Tú eres Victoria, ¿verdad? Antonio dice que tú vas a ser mi reemplazo. La audición es mañana. Puras formalidades. Con Antonio existen otros factores. Sí sabes que de los aspirantes al puesto eres mi favorita, ¿verdad? ¿Y desde cuándo es tu maestro este hombre? Pues, si no, te escoges un pendejo. Vámonos. Tengo que estudiar. Tú no puedes irte todavía. Eres una de mis invitadas, ¿no? ¿Tienes novio? Sí. ¿Y vas en serio con él? Tocar este nivel requiere hacer sacrificios. Antonio me gusta desde así un chino. Eso no tiene nada que ver con la audición. Tiene todo que ver. Tienes que aprender a relajarte, Victoria. Tienes que aprender a relajarte, Victoria. ¿Estás bien? Estén diezaces. Tienes que leer. Cripo cansado. No, se va a relajarte. Tiedes que levantan las líneas leyes. Tras ladestidad de estar en caja. Tan, que te espero cuando hayan hacia allá. Gracias.